Ahora voy a hablar de algunos videos que están circulando por ahí. Yo carezco de cualquier tipo de novedad, últimamente me es así, pero la idea es retomar otra vez, es como volver a encontrarnos con la gente que nos sigue y con personajes que aparecen por primera vez y que irrumpen ahí en el ciclo. Bueno, generalmente no adelanto para no quedar en Orsay, digamos, con el espectador, pero un poco va a ser una modalidad que hemos tenido el año pasado de arrancar con un primer programa con novedades, con respecto al ciclo, o con personajes que uno pueda decir como espectador, bueno, ¿este quién es? Que tiene, me parece que el atractivo de la presentación, de algo que aparece como por primera vez y que tiene un desarrollo donde uno también se juega más a que ese personaje pueda ser aceptado o no, a diferencia de descansar en algunos que ya la gente conoce y nosotros también. Entonces va a ser como presentar un disco nuevo con algunos temas que ya todos conocemos y que nos gusta tocar cada tanto. Hay algunos personajes que hemos hecho el año pasado y que tienen como más posibilidades de desarrollo para nosotros, así como hay algunos que venimos haciendo hace tiempo que los dejamos ahí descansar hasta que los propios personajes quieran involucrarse de nuevo, que es lo que te pasa o es lo que vos sentís. Es difícil de explicar porque es un sentimiento que tenemos con Pedro, muy particular, muy personal, que hace que algún personaje que hace tiempo no hacemos, hoy pueda aparecer para nosotros como si nunca hubiese aparecido, aunque ya todos lo conozcamos. La posibilidad de tener como una especie de control del programa y saber hasta dónde se direcciona o tener la incertidumbre de no saber a dónde, es lo que hace que nos mantenga todavía con intensidad el programa. Así que a veces, digo, mientras nosotros sintamos como esta especie de alegría que te corre ahí adentro cuando otra vez te reencontrás con el programa, después de unos meses de tomarse una distancia absolutamente necesaria e imprescindible, lo vamos a seguir haciendo, supongo, y trataremos de terminarlo de la manera más elegante posible. Y me estáis haciendo calificar. Desde el lunes 25 de agosto, por la TV Pública.